Para que usted pueda comprender de qué estamos hablando en este nuevo escándalo, necesita unos cuantos datos. En el año 2012, cuando Danilo Medina llegó al poder, se puso en vigencia un nuevo impuesto en los combustibles, que eran dos pesos. ¿Y cómo se distribuían esos dos pesos? 50 centavos iban para el tema de la renovación de la flotilla vehicular. Y un peso y medio se dividía entre la Procuraduría General y todo lo que tuviese que ver con la construcción de infraestructura vial. Entiéndase, carreteras, autopistas. Ese fondo iba destinado como presupuesto para invertir directamente o para pagar compromisos que ya tuviese el Estado Dominicano con empresas que trabajasen construyendo autopistas. Como por ejemplo, aunque no sé si es el caso, la de Santiago, que es para mí una de las mejores, si no la mejor que tenemos en el país, compitiendo con la de Punta Cana. Entonces, ¿qué ocurre? De a 50 centavos, cada vez que usted pagaba un galón de gasolina, el fondo particular que tenía que ver con la flotilla vehicular, o sea, renovación de flotilla vehicular, llegó a ser o a acumular unos 38 mil millones de pesos. Oiga bien, del 2012 hasta, ponga usted 2018, lo limito por el dato que daré a continuación. Probamos, había acumulado ahí 38 mil millones de pesos. Oiga bien, de a 50 centavos, cada vez que nosotros pagábamos un galón de gasolina. Bueno, en un punto X, Danilo Medina envía al ministro de la presidencia, que fue durante los ocho años, Gustavo Montalvo, y con esto no estoy señalando a Montalvo, no. Estoy diciendo que él mandó a Gustavo Montalvo, donde el ministro de Hacienda, para pedirle al ministro de Hacienda que le desembolsara al Poder Ejecutivo 30 mil millones de pesos que serían utilizados por el Palacio a discreción. Habría que determinar exactamente en qué se usó ese dinero. Al menos, en teoría, no era ilegal la discrecionalidad de esos fondos. Pero sí, al investigar, o si es que ya se tienen los datos de en qué se invirtió ese dinero, pues ahí ya pudieran surgir cosas. Y lo estoy manejando preliminarmente, porque decir aquí ahora que se invirtió en esto, en aquello, y que eso es ilegítimo, ilegal, ya sería un tremendismo de mi parte. Ahora, ¿dónde está el escándalo? Bueno, en que el presidente mandó a buscar 30 mil millones de pesos. Y le dijo a Donald Guerrero, mira, en una comunicación, evidentemente, yo necesito que del fondo X que tú tienes ahí para renovación de flotilla vehicular, tú me saques 30 mil millones. ¿Cómo se supo esto? Bueno, esto se supo porque cuando llegó el gobierno, el nuevo gobierno, Luis Javier Nader y compañía, pasando revisión a todos los fondos disponibles y en una reunión que se tiene con los transportistas, entiéndase, los sindicatos, se le señala al presidente el tema del presupuesto. Porque hay que decir que Danilo Medina nunca le dio participación a los sindicalistas en el manejo de ese presupuesto. Incluso algunos, y hablo esto con conocimiento de causas, a algunos se les decía que eran 18 mil millones cuando realmente era más dinero. Ese fondo era un compromiso, no sé cómo se llegó a ese acuerdo, que tenía el gobierno central con los sindicalistas. Pero bueno, nunca pudieron disponer de esos fondos, pero el presidente Danilo Medina sí. Y cuando los transportistas le dicen al presidente Luis Javier Nader, mire, y el dinero que tenemos en fondo, el presidente manda a investigar de qué fondo. Y el presidente les dice, ahí quedan 6 mil millones. Para ellos eso fue una sorpresa. Porque que quedasen 6 mil millones significa que se gastaron 30, 32 mil millones. Y esa es la comunicación a la que se refiere Antonio Marte en la entrevista que él le da al colega Pedro Casados. Aunque él no dio los detalles de cómo se originó ese fondo, estamos hablando del mismo tema. Esto viene zumbando y he visto, he visto un interés de colocar a Gustavo Montalvo en la cola. Pero manejándolo en sangre fría, hay que decir que él es el ministro de la presidencia. Y si el mandatario le dice, mira, háblate con fulano, literalmente, él ahí fue un muchacho demandado. Si había algo irregular en el manejo de ese dinero, hay quien le comparte informar eso es al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ahora bien, lo que estoy viendo y me estoy adelantando, pero adelantando sobre lo seguro, es que ese tema terminará siendo otro escándalo que le va a explotar a Danilo Medina. Porque es imposible humanamente que en esos 30 mil millones de pesos que se utilizaron a discreción, no haya surgido un manejo deplorable en algún punto. 30 mil millones de pesos dan para muchas cosas. Y aunque sea 300 millones, el 1%, de esos 30 mil millones se usaron en algo que no tenían que usarse y será más que suficiente para hacer otro tema, para hacer otro escándalo. Anótelo, apúntelo ahí. Porque Danilo Medina rápidamente, así como por cuestión de horas, gran parte de la población hizo empatía con él, el simple hecho de verlo ya que en el discurso de confrontación del PLD aparece el nombre de Danilo Medina, dando a entender que él no dará un paso atrás a pesar de su condición médica, hace que también de manera rápida la gente le retire su apoyo. Entonces, Danilo Medina, por lo visto, va a participar de la guerra del PLD, lo cual no debería ser, porque entonces va a comenzar a fomentar más, más y más el mito de que su enfermedad es una farsa, de que es una vil mentira y de que nos está engañando a todos. Que de hecho, voy a aprovechar para abrir una encuesta en este mismo capítulo. ¿Cree usted en verdad en la enfermedad de Danilo Medina? ¿O cree usted que simplemente es una estrategia más para evadir responsabilidades del hombre que en una ocasión dijo que él solo quería cuatro años? después cuando se reeligió dijo que ocho años y no más, pero casi culminando su periodo intentó reformar la constitución para quedarse un tercero. Usted tiene la oportunidad de decir si Danilo Medina es un mentiroso o si Danilo Medina está diciendo la verdad. Ahora, esto que hemos revelado en esta ocasión con lujo de detalles promete ser el próximo gran escándalo. Recuerde que ya usted escuchó por ahí a otro comunicador o a otros decir viene un escándalo más grande que Calamar. Ese escándalo es este. El manejo a discreción de 30 mil millones de pesos que se construyó de un impuesto de dos pesos que se paga cada vez que usted compra un galón de combustible y de esos dos pesos hay 50 centavos que van al fondo de renovación de la flotilla vehicular que es en donde el gobierno hace mancuerna con el sector sindical. Vamos a darle un par de días y usted verá cómo este nuevo escándalo coge cuerpo. Miren voy a hablar de Toquicha este es un programa de política pero miren dónde esto se convierte en un tema que trasciende la farándula. Si usted ve el más reciente video de esa muchacha que se llama bandidaje y que comienza recreando la situación real que se hizo viral de un taxista que montó a tres féminas que en algún punto del viaje trataron de con un arma blanca y con un spray de hacerle pasar un mal rato incluso hasta hiriéndolo ella recrea esa situación con unas amigas que se dedican a la mala vida y por ahí comienza el video en el mismo vemos un despliegue del submundo urbano y digo submundo porque yo distingo por ejemplo el ámbito urbano de un rapero como decano o de un junior polanco lo distingo de eso porque allí hay estética y en esto lo que hay es una estética inversa una estética de lo deplorable una estética de la declinción entonces hay que tomar el toro por los cuernos yo no estoy en contra de la música urbana ahora usted tiene que ver ese video para que para que usted se percate que dentro de la música urbana le están introduciendo un submundo a nuestros jóvenes que lo están echando a perder por ejemplo buen rap cancerbero hay varias canciones del lápiz consciente que son loables no todas pero hay varias que usted la escucha y tienen sabiduría de vida en base a lo que el lápiz consciente ha vivido y así hay varios raperos que tienen líricas loables que cuando usted la consume puede surgir de ahí un proceso edificante para usted pero ese video de toquicha bandidaje se llama usted tiene que verlo vaya a verlo para que usted se enfrente face to face con el mal con el auténtico mal en nuestra sociedad porque nos estamos dejando manipular sobre la base de que si no aceptamos eso somos personas que estamos quedadas somos personas troglodictas somos gente que no sabe ver la evolución de las cosas no el progreso no es lineal y ese video lo que muestra es que simplemente República Dominicana está involucionando ahora todo ese nivel tóxico lo están consumiendo jóvenes que se están echando a perder porque en el momento que asumen eso no reciben nada edificante que los pone a generar y yo no digo ni siquiera intelectualmente no incluso emocionalmente promoviendo en ellos emociones positivas emociones de esperanza por citar una pero ahí lo que se ve es desencadenar euforia y punto por eso es que usted ve que a esos jóvenes les es tan fácil que lo que están haciendo ahora colocarse un gilet en la lengua y comenzar a moverla esa es la última moda en ese mundo vea el video bandidaje véalo para que usted adquiera conciencia de que es lo que le están colocando en la mente a miles de jóvenes dominicanos la música urbana no hay problema el problema es gente como toquicha así de simple y que ahora tenemos que consumirla porque su éxito básicamente su éxito externo la convalida y nosotros tenemos que consumirla sí o sí pero antes de seguir recuerden que la farmacia medicar gbc tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20 farmacia medicar gbc es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lotedon con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos es el agarra 4 de lotedon la quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar click va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829 741 306 1 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829 741 306 1 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces nos vemos en el próximo video en el próximo video